vamos ahora a tener la presencia para todos mis queridos amigos de cáncer para este mes de agosto 2019 consejos para ti que estás escuchando este vídeo para tu persona especial porque miras este vídeo en relación con el amor que pasa contigo y tu persona especial qué consejos tengo que poner en práctica que sea para mi ex que en este vídeo es para ellos pero también para las personas que hay una persona y su pareja o quien encontrar el amor bueno cualquiera que vea este vídeo también es la posibilidad de ustedes en el caso del consejo de los divinos ángeles que están aquí los ángeles susurrándote el amor a tu oído en este consejo que traen para ti para este mes de agosto para todos los amigos y amigas de cáncer son para ustedes no es para tu persona especial tu persona especial bueno ya vimos qué pasa con él y todo lo que le están indicando las energías esto es para ti que tendría que tomar en cuenta yo que tengo que hacer para que vaya fluyendo el amor que consejo me traen para mí los divinos ángeles del amor que están presente aquí susurrándome estos consejos y esta guía para mí qué te vienen a decir lo primero mi querido amigo y amiga de cáncer para este mes de esto que trabajes en tus propias emociones a veces nuestras emociones no queremos enfrentarlas y cuando no enfrentamos algo más se reafirman te piden que las abraces y las enfrentes para que de esta manera la puedas soltar la puedes dejar avanzar de esta forma aceptando lo que yo siento lo que a mí me ha dolido lo que a mí me ha lastimado de una situación en particular acerca del amor voy a tomar conciencia de ello y lo voy a dejar que se vaya para que esto ya se vaya de mi vida y no vuelva a seguirme afectando porque mientras yo más rechazo no me atrevo a enfrentar y abrazar este dolor que siento bueno ahí va a estar siempre marcado en mí también te piden que te relajes que descanses porque son situaciones que es la manera de retomar la fuerza y una vez que retomas esta fuerza mis queridos amigos y amigas vas a recibir esa carga energética del creador y de los dios espirituales los ángeles y todos que están aquí para ti van a restaurar de toda esta energía y es importante que descanses que sueltes que confíes en el universo que esta situación que tú quieres sanar acerca del amor ya va a ser escuchada y van a estarte apoyando los divinos ángeles hay que pedirles que te ayuden decirle cómo me siento cómo voy yo por la vida ahora que esta persona se fue de mi vida que te logren entender la claridad mental la lucidez y esta emoción que siento que la pueda sentir y abrazar y decir ok siento esto está bien no está bien analízalo y permítete que ellos los guías espirituales a través del creador te recarguen energéticamente y te sanen esos dolores internos que tienes a causa de sufrimiento que has tenido a lo largo de tu vida por alguien especial que te ha tocado tu corazón también te piden que te contemples y veas todo tu alrededor está bien que es vivas este proceso de sanar pero una vez que sanes avances y veas todo lo que hay a tu alrededor y lo contemples porque así te están diciendo que hay amor en todas partes que a veces no nos damos cuenta de hecho vamos a abrirnos a todas las posibilidades y saber que el romance está como dicen a la vuelta de la esquina esperándome sólo que yo no me he dado cuenta y me encerrado en cosas que me han lastimado hoy suelto todo eso y voy a enfrentarme a la vida a seguir adelante pero siempre te dicen los divinos ángeles con compasión hay que ser compasivos con nosotras mismos el dejar de tormentarte el dejar de lastimarte el decir que la regué el de estarte dando el látigo del diario porque no funcionó ya sabemos que no funcionó quién mejor que tú lo sabes deja de lastimarte deja de vivir situaciones de angustia y de dolor que solamente te desgastan energéticamente y aquí lo tienes por eso te piden que descanses puedes ir a la playa vete a la playa puedes ir al mar vete al mar tómate un descanso profundo olvídate de todo y confía y trabaja en ti en estas cuestiones que hemos mencionado pone este vídeo varias veces para que toda esa vibración se impregne porque a veces escucho una vez el vídeo y no me llegan todos los mensajes pero después lo vuelvo a escuchar y tengo más claridad mental y me llegan ideas cuando duerma cuando menos espere una respuesta por eso es importante que estés con este vídeo con esta vibración que te sigas conectando para que la ayuda del creador y los divinos ángeles que están aquí presentes en este vídeo te sigan ayudando te sigan acompañando y te están en esas situaciones que a lo largo de tu vida no has podido enfrentar por eso te dicen enfréntalas abrázalas en lugar de decir no yo no siento eso por él por esa persona no yo no quiero yo ya lo olvide yo esto yo lo otro realmente sabes que no es así interiormente te sientes mal vamos a enfrentarnos a recargarnos a descansar a ver la vida que me está ofreciendo otra oportunidad y ver las cosas de otra manera con mayor optimismo y con compasión conmigo misma conmigo mismo y con las demás personas así la vida te va a tratar igual muy bien vamos a ver ahora qué más viene para ti por parte de los divinos ángeles del amor que están aquí para este mes de agosto para todos los amigos de cáncer y amigas para que lo pongan en práctica y se ayuden en el amor que voy a tomar en cuenta para atraer a esa persona especial para revivir el amor y que incluya el amor a mi vida de nuevo vamos a ver mis queridos amigos consejo de los ángeles del amor para ustedes para este mes de agosto bueno y felicitarlos todavía a los que estén cumpliendo años que son del signo de cáncer felicidades a ustedes que aún nos quedan días de este mes de que se sube el video y que todavía está el signo de cáncer y luego ya vendrá leo que los vamos a estar felicitando a todos los amigos de leo también que cumplen años en estos meses muy bien tenemos aquí el consejo de los divinos ángeles que están para ustedes mis queridos amigos que te vienen a decir los ángeles del romance los ángeles del amor que están aquí para ti para que vuelvas a retomar este amor a tu vida te dicen déjelo estar deje que la situación prosiga hasta su fin deja que avance ya no te preocupes como vimos ahorita las cartas de los ángeles de susurrándote el amor que te dicen simplemente fluye ya no te preocupes déjalo que avance ya veremos que va a ser preocúpate por ti relájate y bueno te dicen que para alguno de ustedes hay la posibilidad de que esté la reconciliación para aquellas personas que quieren arreglar esta relación de amor con su persona especial chicos y chicas los ángeles te dicen que te reconcilias es muy bonito resolver las situaciones que nos afectan porque a veces las situaciones que son por orgullo nos impiden avanzar el dar ese paso el poder realmente vivir entregados a este sentimiento de amor pleno por orgullo no lo hacemos porque a lo mejor yo si fallé espero que el otro lo haga y el otro dice no pues que venga y el orgullo está entre los dos y la relación se queda como está es bonito reconciliarse es bonito que aclaren las cosas que han afectado su vida lleguen a un entendimiento para que puedan ser felices y los ángeles te dicen en este momento una persona de su pasado vuelve a su vida ya te lo están diciendo ya sabes quién es para los que están esperando a su ex igual puede ser otro ex ya después me cuentas aquí en los comentarios me dices cómo está fluyendo la relación de tu ex y bueno ya yo te respondo pero es lo que te están diciendo los ángeles que vas a vivir en esta relación que se ve que van a estar aquí los ángeles ayudándote ya nuevamente con tu persona especial pasión mucha pasión te dicen deje que su corazón y su alma cante de alegría maravilloso chicos vamos a vivir esto de esta manera como te están diciendo los ángeles que no presiones no te preocupes no te mortifiques déjalo que avance déjelo estar va a haber aquí reconciliación hay pasión y aparte de todo esto como te he estado comentando primero te quieres a ti mismo tienes que quererte tú si quiero que esté la reconciliación y que todo fluya me quiero yo primero y te dicen respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo ¿cómo es esto? me puedes preguntar ¿por qué me voy a hacer más atractivo si me respeto? pues si te respetas te quieres y si me quiero me hago más hermoso más hermosa porque el amor transforma es así es una energía tan divina que recorre toda nuestra sangre nuestro torrente nuestro cuerpo y nos llena nuestras células y se impregna esta vibración de amor y puedo avanzar en todo lo que yo quiera no nos cuesta nada dejar de estar enojados dejar de estar molestos no solo con tu persona especial aprovechando este video con todas las personas de tu entorno en tu área laboral en tu familia en tus amistades en tu escuela donde quiera que estés escuchando este video vamos a arreglar todo esto vamos a dejar que fluya el amor vamos a querernos a nosotros mismos pero de verdad no de mentiritas no de quedar bien que los demás vean que yo esto yo lo otro yo no 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 de nada te sirve aparentar cuando dentro de ti existe un vacío ese vacío así se va a quedar a nadie engañas solamente te engañas a ti mismo y lo que queremos con este video es que lo pongas en práctica esos consejos que transforme tu vida y tengas ese amor que tú quieres tener a tu vida esa reconciliación con esa persona especial o que haya la renovación de amor con tu persona que tienes en este momento y regrese contigo más intenso porque sabemos que esta persona vuelve del pasado más intenso con mucha pasión hacia ti así que qué mejor maravilla de abrirnos al amor que nada nos cuesta solamente es cosa de decir bueno no tengo el orgullo ni el ego me sirve de nada porque a veces por orgullo llego estamos ahí emplantonados de que yo no me muevo a mí que me busque a mí que me ruegue no chicos y chicas vamos a dejar ese juego que simplemente nos lastima y nos deja como estamos vamos a abrirnos al amor que están aquí en Los Ángeles que te han dado muchos consejos vuelve a escuchar este video ponlo en práctica y luego ya me cuentas escríbeme cómo fluye el amor en tu vida cómo te marcan los cambios cómo está tu pareja yo te voy a leer y te voy a responder también te pido que me regales un me gusta si te sirven estos consejos que estamos compartiendo para ti por parte del creador y los divinos ángeles regálame me gusta el video y yo te sigo compartiendo también te pido que lo compartas en las redes sociales es bien importante porque así las demás personas que estén viviendo una situación de dolor y sufrimiento les puedas transformar y cambiar la vida con esos consejos que el creador y los ángeles están compartiendo para todos te pido que te suscribas al canal de esa entretenida espiritual activa la campanita y así te van a llegar todas las notificaciones que estamos realizando aquí en el canal para ti también puedes seguirnos en Facebook ahí estamos en Centro Tenera Espiritual buscanos en Facebook y danos like a la página y bueno ahí estamos en contacto para algo que me quieras escribir alguna lectura personalizada como esto que estamos realizando con gusto te respondo hasta aquí este video vamos a ver cómo van a estar fluyendo las energías en el próximo video que te voy a estar compartiendo para todos los amigos de cáncer y tu persona especial sobre el amor las energías de esta vibración que están aquí presentes y que tienen la ayuda del Creador y los divinos ángeles que con gusto compartimos para todos ustedes te agradezco que estés aquí nos vemos en el próximo video yo soy Estiria te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto